Dale, suéltala A ver al tipo, se le hace una mano arriba, loco Todos, 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 todos Bien, bien, bien Todos, la mano arriba, loco La mano arriba, loco En revivinales, mato esta chiquilla PDM regresó la pesadilla Recuerdas, tu maldita perra Cuando estábamos en cabo, un loco que dejé afuera Tú eres un sujeto que no puedes superar Que cuando quiere llegar, luego lo pongo a llegar No están viendo, están atentos Hoy se está aplaudiendo cuando miras un etno Pero, tú, siempre lo conecto Lárgate de aquí, machito, puto insecto Yo cuando rapeas, solo cuentas intentos Yo cuando rapeo, falta minutos perfectos Si te has vuelto, no puedes competir Si estás otra a mí, no te puedes medir Ellos cuando despierta, pijan una patineta Y yo cuando me levanto, piso unos diez planetas Y el juez, en esa dimensión estoy Y no puedes competir, estoy matando a este sol Independientemente de lo que nos diga Cuando toco el micrófono, mi ritmo se te castiga El juez, el juez, el juez, el juez, el juez Quiero a mi país de maravilla, si es cierto Hoy a todos lo notaron Tengo que ser mil finales, pero a mí me la robaron Hoy a mí lo saben, estoy matando sin gloria Hoy vengo por toda la victoria Tranquilo que en este momento hay chupitas peluca Yo vengo por tu aire y todos me gritan azúcar ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga suene! ¡Venga suene! Suéltale esa pista, quiero escuchar un grito ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hoy no le grito, vengo hoy la mastico Hoy le doy la mastico Que en el momento caduca Es que yo vine a representarenne Tengo que hacer que la gente en el movimiento mueva la nuca Arriba abajo, esto es mi trabajo Y arriba abajo, esto es mi trabajo Tranquilo, que tú no estabas en nivel alto Hoy te trato y te piso como un esclavaco Y yo, si no lo ves un targajo Y ver, si ya te encuentras abajo Tranquilo, que el rabo ya hay niveles Un rabo de gran contra o un piso de papeles Hoy como a mi ritmo flotan Te falta un vislán, te faltan pelotas Te falta armarte rápido, localismo tranquilo Y te asumes tu derrota Yo asumo mi derrota, eso está bien carnal Pero no vengas a llorar porque la van a robar Te la robaron al cabo, mejor de dignidad Soy mejor que tú, asume tu realidad Tú eres güey, yo siempre estoy contestando A ti te estoy golpeando, de mira te estoy guiando Tú dijiste azúcar morena en la rima Pero eso no me importa, yo vine como insulina Pero con respuestas al momento No puedes contestar, te dejo en el pavimento Yo soy un paseño, es lo que prefieres Pero vienes de guerrero, no te quedas lo que no eres Yo soy más güey, yo siempre estoy contestando Aquí en disco, yo te estoy pisando Yo me voy a la final Hablo de morena, es que es pobre carnal Y es algo de morena, es que es pobre carnal Porque se imprime de perder, y se queda sin paz ¡Guau! ¡Guau! Eso te es política, lárgate de aquí Porque te patro en la crítica Que el rap es tu trabajo, y te hiciste retrasado Ahora hay miedo, porque estás desempleado Tiempo ¡Muy bien, eso te es frustrado! ¡Muy bien! Bien hecho por los dos ¡Eh, el agua! Qui dice el jurado ¡Albe, réplica! 4 por Tavo ¡Venga, Chupín! ¡Ay! ¡Rede, listo! ¡No, no, no! ¡Vamos a la banda! ¡A Tuto! ¡Nos a 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 Tuto! pero ya solamente te mato cuando tiro yo te doy un culo cada vez que respires vas a ser el mejor cuando yo me retire voy a ser mejor cuando me pides con perro voy a ser mejor cuando no me pides así que tú me tranquilo de todo cuando estás si te quedas, no siento esto es un aplauso de nada en el medio de la batalla el niño se murió cuando pisó la playa la carne de aquí me está dañando una playa no lo vieron, eso es momento de la toalla y así como no, a meter a la toalla se puede girar su camino en la batalla tranquilo, te beso, aquí su casa y te lo vas a hacer, te delante voy a hacer te das cuenta wey, te da mierda que eres compite contra mi, que eso es lo que prefieres pero una cosa digo, tú no me quieres el vino si funciona, son los que no te quieren y así te lo trae, el vino no te da si no me quieres puto pa' yo los hago a café y así te lo trae, el vino no te da y así te lo trae, el vino no te da a partir de aquí, te digo en el fin tú eres México, te juego pa' yo el cual me así es que no voy a matar a que la pista me dicen que son los niños de ropa son testista estoy quitando el micro, eso quieres ya lo sabes, mi frase se quiere me digo lárgate, de aquí va la vida te estoy dando el micro, te das te doy la vida que se me da el micro, que me da la vida maldito aquí no acción, hay un plan suicida tranquilo, que la gente a las que quieres te mantiene el libro, no te voy a dar esa perspectiva y así te lo trae, el vino no tiene razón el loco para mí, no se vale tampoco no, este, bien hecho pero vamos a tener que estar pasando el micro y el micro igual vamos a dejarlo el 4x4 para que se entienda mejor y no hagas... para que... un... va dale, entonces 1 minuto y 1 minuto igual va, como la primera rata con el que sigo dale, ya fienes otra vez, doctor, dame eso, doctor dale vamos a chupir venga chupir vamos a chupir Te has envuelto el truco y te estás cagando de susto En tus labios me estás poniendo list Y ganarme es más difícil que la cancha de Dios ¿Ves, güey? Es un minuto, no entendiste Seguí profesional y no lo entiendes ¿Qué triste? A partir de aquí te digo camarada Que quiero cuatro por cuatro Tú nunca me dices nada ¿Ves, güey? Yo te entiendo el respeto A partir de aquí te invaso un puto en chaqueto Tú vienes con eso de mental Lastimosamente yo estás contra magneto Soy un hombre y no te parto por pretender Y me estoy haciendo mierda porque no entiendes mío No tengo más sentido porque vivo como un tío No te digo en el piste, Luisa se cobró Vamos a rimar, no tienes tanto poncha Haz por mi flow, mi estilo de poncha Una cosa, le estoy diciendo neres No te creas raperos cuando chicas, si quieres Me has vuelto, yo siempre estoy tirando Rivo tan consciente que te estoy humillando Vas a ver con a la exploradora, eh No hay cierta victoria por ti, es que la borra Pues me están quedando diez Yo me muevo en un tablero de ajedrez Lamentablemente no veo por qué no corres Porque este rey, píjate, papo, corres Tiempo, tiempo Ay, güey, papo Vale respuesta A chupir A chupir A chupir, solo te va A chupir, chupir 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 Ah, ah Tú tranquilo, ven conmigo No puedes buscar un trámite Háblate de mi gorda Si es que no haces nada Entiendo en la cama nada Háblate de mi gorda Porque le estás putizado Salvan y los ángeles Y es que me voy a reventar Hijo de Pum Con actitudes de esta mierda Ya te llego, te llamo Ya te he ganado Estás salvado Si tú te quieres ganarme De este arte Hoy vas a quedar pateado Tranquilo que yo Hoy quiero a tu respeto Pero me conformo con el de tu gueto Así que entienden lo que puede estar completo Porque vengo y es serio Que tengo el personeto Personeto Es lo que eres filante Hoy van a ganarte En este combate Como quieres defender Hoy un private Contra el de Kiko Aunque viene a masacrarte Soy yo que regrese Para que no lo pienses Yo soy yo que estoy Luchando Haciendo otros incertes La respuesta del jurado es Luis Díaz se la lleva Un aplauso